Trabajas para Odín y es difícil de explicar. ¿Por qué? Solo necesito que confíes en mí. No tengo derecho a preguntarlo, pero... ¿no puedes? ¿Qué es lo que tiene y qué necesitas? ¿Por qué no me lo dices? Es complicado. ¿Y tú? ¿Por qué tienes un arma nueva? Creía que no querías luchar. No quiero. ¿Es complicado? Todo el mundo tiene secretos. A veces es el único modo de proteger a los seres queridos. Y no te preocupes por Odín. No voy a volver ahí. Me alegro de oírlo. ¡Lasa! ¡Rifa! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, también me alegro de oír eso. Dime, ¿qué hacías en Asgard? Traducía cosas para Odín. Encontró una máscara y una grieta mágica conectada a ella. Es como una especie de... Es complicado. Sí, pero conocí a gente de mi edad allí. Hice amigos. Bueno, creo que seguimos siendo amigos. No puedes confiar en los fieles, Odín. No siempre es malo confiar en la gente. Porque influye en tu juicio. Tal vez, pero estoy harto de sentirme solo. Atreus. Averigüemos cómo funciona esta puerta. ¿Vale? El engranaje se bloquea cuando sube. No creo que las flechas ellos sirvan con eso. ¿En qué piensas? Aquí sí usamos mis nuevas flechas. Pueden encadenar elementos. No creo que voy a necesitar más de un sello. Hay que transferir la congelación alrededor de la puerta. Usamos mis nuevas flechas. Pueden encadenar elementos. Pueden encadenar elementos. Pauca. ¿Y si usamos mis nuevas flechas? Pueden encadenar elementos. Pueden encadenar elementos. Pueden encadenar elementos. ¡Pueden encadenar elementos. No creo que las flechas sellos sirvan con ¿Y si usamos mis nuevas flechas? Pueden encadenar elementos ¡Auka! Si usamos mis nuevas flechas Pueden encadenar elementos ¡Otro! ¡A la izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Volverlof! ¡Volverlof! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Hay que detenerlo! ¡Vamos! Es todo culpado Veo una muesca en esta columna en la que encajaría la banda Pero necesitamos un ángulo mejor ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rompe su guardia! ¡Gracias! ¡Ha caído! ¡Gracias! ¡Gracias! Atreus, no quiero que te sientas solo, pero tu decisión de engasgar. Ayúdame a entender. Odín no quiere el Ragnarok. Sé que no puedo confiar en él, pero necesitaba su ayuda. Yo tampoco puedo dejar que me quedara. Yo te habría ayudado. Lo sé, pero... ¡Espera! ¡Está justo aquí! No pasa nada, chico. Todo está bien. ¡Cálmate! ¡Calma! ¡Espera! ¡Solo queremos! Oohh ... Último enemigo. ¡Gracias! 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 Vamos, podemos colarnos por aquí. Si Odin de verdad desea evitar el Hanzanok, estamos de acuerdo ¿Sí? ¿Y para qué es esa lanza? Para protegerte No tienes otras para mostrar a eso ¡Fuera de Ney, cuidado! ¡Fuera de Ney! ¡Cambiando! ¡Cambiando! ¡Fuera de Ney! ¡Fuera de Ney! ¡Fuera de Ney! ¡Fuera de Ney! Y si no te estás preparando para el Hanzanok, en serio, ¿por qué la lanza? John es imperador, te toca No es igual, yo soy tu madre Evitas la pregunta ¡Fuera de Ney! ¡Fuera de Ney! ¡Fuera de ney! Creo que mis flechas se clavaran en la madera de ahí arriba Quizá funcione con varios siglos ¡Auca! ¡Vamos! Estamos cerca Prométeme que no lo matarás, ¿vale? No prometo nada Pero intentaré no matar a la bestia ¡Por detrás! No podemos avanzar Pero parece que hay una muesca en la paca ¿Habrá ahí tu lanza? ¡Vamos! ¿Cuál es tu plan? Voy improvisando conforme avanzamos Pero no estás hablando de Garn Audín, nadie le gana en Astucia Pues de momento yo... ¡De verdad! ¿Y ahora? Voy a intentar domarlo ¿Domarlo? Sí, ya he domado lobos antes ¡Por detrás! ¡Por detrás! Vale Distraeré a Garn Tú congela sus cadenas con el hacha para que no pueda correr y enganchalas a algo No, es muy peligroso Es un buen plan ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Casi nos... Tu transformación te enseñó Dean a controlarla. No. No dependeremos de sus enseñanzas. La próxima vez lo haremos a mi manera. Sí, Paddy. ¡Ha caído! ¿Qué no ha funcionado? No la has fastidiado a propósito, ¿no? ¿Quién desconfía ahora? No ha sido. ¿Cree ya que funcionaría? Paciencia. Encontraremos el modo. ¡Mucho cuidado! ¡Por arriba! ¡Tienes flechas la ralentizarán! ¡Hola! ¡Qué frío parece! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no he oído cerca Lo haremos a mi manera Supongo que eso significa... Significa lo que crees que significa Pero no podemos... Tenemos la capacidad de reducir los daños de esta criatura La utilizaremos Vale ¡Suscríbete al canal! No tenemos que pelear entre nosotros. No atiende a razones, Atreus. ¡Cuidado con las cadenas! Vale, creo que sé por qué lo encerraron. La ha soltado. Prueba a congelarla la próxima vez. ¡La cadena está atascada en el vuelo! ¡No nos dejas opción! ¡Queda la cadena! ¡Hazme caso! ¡No nos dejas! ¡Congela la cadena! ¡Rápido! ¡Agárrala! ¡Dispara! ¡Vale! Tendremos que esperar a la próxima oportunidad. ¡La cadena! ¡Congélala! ¡Ha vuelto a caer! ¡Pero no por mucho! ¡Ha caído! ¡Se levanta! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¿Descansa de destruirlo todo? ¡Rápido! ¡Tira de la cadena! ¡Atrás! ¡Vuelve a levantarse! ¡No tengas piedad! ¡Parece que se prepara para atacar! ¡Atrás! ¡Gracias! 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 ¡Ahora, mira de la cadena! ¡Ahora, de su madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Es como si no tuviera un arma de batalla. ¡Espera! Creo que puedo pararlo. ¿Cómo? Tienes que ayudarme a subir a su lomo. ¿Qué? Confía en mí. Sé lo que hago. A tu manera, entonces. Ríndete de una vez. ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Me vas un montón de hielo encima! ¡Es la ocasión! ¡Está aturdido! ¡Cóquelo! ¡Escudo! ¡Ahora! ¡Por favor, que funcione! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¡Pekia! ¡Ya! ¿Qué le ocurrió? ¡Hay que encontrarlo! ¡Vamos! Supongo que ha venido por aquí. Busquemos otra forma de subir. ¿Qué has hecho? En la casa, el hechizo que hice cuando murió Fenrir, entonces no lo sabía. Pero metí su alma en mi cuchillo. Las armas son poderosas, así que pensé que quizá Fenrir podría... ¿Cambiar su naturaleza? Sí, a ver si ha funcionado. Cuando te encontré en Midgar, antes del ataque de Freya, dijiste que necesitabas protegerme. ¿Por qué? Dí una profecía. Estabas... en mis brazos. Muerto. Yo también la vi en Jotunheim. ¿Qué? ¿Lo sabías? Por eso has estado entrenando tanto conmigo. Un día... tendrás que sobrevivir... sin mí. Eso no ocurrirá. No pienso permitirlo. No. Todos los viajes terminan. El nuestro no. Así no. ¿Estás bien? Siento haberte hecho daño. Se ha acabado. Lo prometo. ¿Zen? ¿Eres tú? ¡Buen chico! ¡Buen chico! Sí. Te he echado de menos. No sabía si funcionaría. ¡Lo logramos! ¡Sit! ¿Cómo es esto posible? Magia... de gigantes. He aprendido un poco. En Asgard. No tiene nada que ver con eso. ¿Más secretos? No. Una promesa. Una que le hice a alguien. Al igual que tú se la hiciste a mamá. ¿Ves lo que puedo hacer cuando me dejas? ¡Vete! Eso. Deberíamos avisar a los demás. Decidir el próximo movimiento. Así que... Cuando las Nornas te dijeron que Heimdall iba a intentar matarme... Para eso es tu lanza. ¿No? Sí. Heimdall es un imbécil. Pero... Tú ya no eres así, ¿verdad? Un asesino de dioses. No quieres la guerra. No. Pero haré lo que sea necesario para cuidar de ti. Genial. Está abierta. No puedo usar los sellos para congelar el engranate. ¡Auca! ¡Auca! Padre, si no puedes fiarte de las moiras, ¿por qué te preocupa lo que digan? Lo que respecta a tu vida, no me la juego. Mira, es Raspelker. ¿Hablamos con ella? ¡Raspelker! ¡Garm ya no está! ¡Estamos cerrando sus rasgaduras! Dice que hay seis rasgaduras que cerrar y que... no piensa darnos las gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? He vuelto a ser mi antiguo yo. Furioso. Desconfiado. Contigo. Ahora y antes. Te... Te eché de mi lado. Sin ti me... Volví imprudente. Demasiado confiado. Cometí errores estúpidos. No sé por qué creí que podría hacer esto solo. Tenías razón. No. Durante nuestro viaje juntos, te has convertido en un guerrero digno de tu nombre. Era yo quien no estaba preparado. No tienes que volver a ser el que eras solo porque yo no esté. Hagamos una promesa. Yo escucharé tu voz en mi cabeza cuando no estés, para que me guíe. Y tú harás lo mismo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tengo que saber que estarás bien sin mí. Atreus. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No lo sientas, padre. Debes mejorar. Volvamos a casa. Todo lo que está escrito se puede borrar. ¿Recuerdas? La policía no debe definir nuestras decisiones. Entonces creemos nuestro propio destino. ¿Quieres ocuparte de algo antes de volver donde Sindri? No. Primero, vamos a por Mimir. Luego puedes contarnos lo que has descubierto en Asgard. Y después, veremos. Lo ves de verdad como un hermano. ¿Y qué hay de Freyja? Parece que se mudó mientras yo estaba fuera. En cuanto volvió su odio hacia Odín, comprendió que nuestros intereses coincidían. Yo traté de convencerla, pero... ¿Cuándo fue eso? Antes de que empezara a contarte dónde estaba de noche. Entiendo. Eh, ¿no me mato? No he dicho nada. Habéis vuelto. ¿Cómo os ha ido? La bestia ya no nos dará más problemas. Pues menos mal. Entonces habéis acabado con el viejo carne, ¿eh? Sí. Más o menos. Atreus. Tu decisión de ir a Asgard después de lo que nos ha hecho pasar... me resulta incomprensible. Pero espero que al menos hayas vuelto con algo útil. Yo también lo espero. Venga, os enseñaré lo que trama Odín. Esto es lo que más le importa. Más que el mismísimo Ragnarok. Esta máscara. ¿La reconocéis? ¿Ese trasto? Ah, es un callejón sin salida. Llevo perdiendo el tiempo con eso desde que le conozco. Y la verdad, creía que los gigantes solo se estaban reviendo de él. Vale, ya. No. Te equivocas, Mimir. La máscara no es falsa. Los gigantes no la hicieron. Y solo algunos la atisbaron en sus visiones. No conocían su origen, pero algunos creían que era una forma de poder contemplar los secretos de la creación. Es un oráculo. Más, mucho más. Imagina entrar en comunión con una fuente de conocimiento infinito. Odín. Me torturó por esto. ¿Tú qué piensas? ¿Te suena? No. Es una obsesión que nunca compartió conmigo. Pero sí sé esto. Incluso cuando Odín dice la verdad, sus propósitos son traicioneros. En cualquier caso, es un error dejar que nos distraiga. ¿Nos centramos en Heimdall o no? Cambiaremos nuestro destino de otra forma. Entonces me vuelvo a Vanaheim. Si no vamos a luchar contra Odín en su terreno, debería ayudar a mi hermano a plantarle cara. iremos con ella cuando podamos. Padre, voy a estudiar mis notas sobre la máscara para ver si se me ocurre un plan. Pero si quieres ir a cualquier sitio, te acompaño. Y oídme todos. Lamento de verdad el modo en que me fui. Sabéis que nunca os haría daño a ninguno a propósito. En fin, supongo que estas cosas pasan cuando puedes convertirte en oso por accidente. ¿Me perdonas entonces? Claro, Atreus. Sabemos que no querías hacer daño. ¿Sindri? Sí, claro. Ya se me pasa. De acuerdo. Os lo agradezco.